Llegó la mujer del futuro, bravo María Imeida, llegaste, llegaste, trajo la mujer del futuro. A ver, ¿dónde está la mujer del futuro? A ver, Luisa, a ver, Ana María, a ver, Alicia, ¿dónde está la mujer del futuro? Llegó tarde, María Imeida, llegaste tarde. Mira, 11 y 17. Ay, tengo aquí lo del celular. Uf, como decimos nosotros, casi no llega, casi no llega la mujer del futuro, pero llegó, llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo estás, Ramiro? Hola, ¿cómo estás, Jaime? Hola, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo está mi amor hermoso? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Ave María, perdón, 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 perdón. No, te amo. Ah, perdón. Es que estoy aquí enviándole un mensaje a mi hijo Santiago. Ay, te amo, mi amor. Está por allá en los marines y lleva ya ocho días sin mí. Ay, qué tristeza. Bueno, María Imelda, al grano, ¿a qué vino hoy? ¿A qué vino la mujer del futuro hoy? A ver, la mujer del futuro hoy, la mujer del futuro tiene una tarea y es, ella está en el futuro, en dónde está mi imaginación, en dónde están mis sueños, en dónde está mi, todo lo que yo quiero, todas mis ideas, todos mis sueños, todos mis proyectos, la mujer del futuro está allá. Pero entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el reto? El reto es traer del futuro a la mujer que entre aquí en mí, voy al pasado, traigo la niña pataletuda, le traigo los colores, ya tienen los colores en la mano, ya tienen el cuaderno en la mano y a ver dónde está la niña con los cuadernos en la mano y vamos a juntar las tres en este preciso momento. ¿Para qué? Para recibir las señales del Espíritu Santo. Yo pienso que mi Espíritu Santo está aquí, que entra en mí, así lo veo yo, es lo que yo me imagino. Mi Espíritu Santo está aquí conmigo, pero entonces él va a entrar en este momento y le va a decir que el Espíritu Santo, le va a preguntar, Espíritu Santo, ¿cómo yo recibo las señales suyas? ¿Cómo yo recibo sus señales, Espíritu Santo? Y en estos 45 días me estoy preguntando, ¿cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo? Mi hijo me está escribiendo, perdón. Ay, mi Dios mío. Este es... No lo encuentro. Ay, Diosito, ayúdame. Que no va a venir el lunes Santiago. ¿Cuándo va a venir? Están los marines. Lleva ya ocho días. Me está haciendo mucha falta mi hijo. Pero bueno, él tiene que hacer su misión de vida. Él tiene que hacer su plan divino de Dios. ¿Cuál es el plan divino tuyo de Dios? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos nosotros, mujeres? Entonces, estamos... Hoy estamos en el... La mujer del futuro sabe que dice la verdad con compasión. Mujer, ¿usted cuando habla, habla con compasión? O mujer, ¿usted cuando habla, habla como una bruja envenenada, con una lengua de serpiente que se comía a todo el mundo, que es chismosa, que es criticona, que es juzgona? ¿O usted cuando habla de lo bello, de lo divino, de lo precioso? ¿Cuál de las dos? Porque la mujer del futuro sabe que dice la verdad con compasión. No dice la verdad... Oh, my God. Ayúdame, señora. Concéntrame. Este domingo es el 26, entraría el martes. Es que si no le contesto a mi hijo, está en los marines, está lejos de acá, lleva 15 días y me está dando una razón. Y si yo no le contesto, el hombre se desespera. Hola, Alicia. Alicia López. Te llamas como mi tía. ¿Cómo estás, Alicia? A ver, voy a pedirle concentración a mi Espíritu Santo porque estoy muy dispersa. Llevo cuatro minutos dispersa. Entonces, quiero pedir a mi Espíritu Santo que me ilumine y que me ayude a entender cómo la mujer del futuro sabe que dice la verdad con compasión. Bueno, resulta que la mujer es el factor, es uno de los factores de éxito. De éxito, donde esté una mujer hay éxito. Pero ¿qué tipo de mujer? ¿Una chismosa? ¿Una juzgona? ¿Una criticona? ¿Una que no habla sino de los demás? ¿Una que no es sino quitándole la fama a los otros? ¿Una que maldice? ¿Una mujer que ve lo bello, que ve lo hermoso, que bendice, que bendice todo? Bendecir es bien decir, maldecir es maldecir. ¿Usted cómo habla la verdad? ¿Cómo habla usted su verdad? ¿Cómo se habla? Con la lengua. Y la lengua es la antena del corazón. Y resulta que lo que sale de mi corazón, sale de mi corazón es lo que le hace daño al hombre. No es lo que sale, no es lo que entra por la boca del hombre, lo que le hace daño es lo que de su corazón sale. ¿Qué sale de mi boca? ¿Cuáles son las palabras que tengo con mi hijo? ¿Cuáles son las palabras que tengo con mi novio? ¿Cuáles son las palabras que tengo con mi esposo? ¿Cuáles son las palabras con las personas que me encuentro durante el día? Cuando yo miro a una persona y le digo, hola, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo le digo? Hola, mi amor. Qué omitir lo hermoso. ¿Me va a hacer compañía? Sí, ¿me va a acompañar? Venga, pues, acompáñame. Entró el perro. Entró Tony. Tony va a hacernos compañía, ¿cierto, mi amor? Y tengo calor. Pongamos esto. Ay, es que estaba tan contenta en piscina que me quedé más de lo normal. Ok. Mujer, ¿usted cómo habla? ¿Usted cómo dice las verdades? ¿Usted está segura que usted dice las verdades con compasión? ¿Y usted sabe qué es compasión, mi amor? Ah, a ver, yo le pregunto, ¿qué es compasión? ¿Qué? A ver, preguntemos. Vamos a empezar a preguntar. ¿Qué es compasión? A ver, ¿qué es compasión? Vamos a ver, ¿qué es compasión? ¿Qué es compasión? Dímelo. ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? Y si no me escriben, entonces yo lo digo. Estoy compartiendo el video. Si me pueden ayudar a compartir. La mujer del futuro sabe que dice, la verdad con compasión. Entonces, hoy vamos a trabajar. Primero, ¿qué es compasión? Porque mi cerebro necesita claridad. Y yo le voy a pedir, y yo le voy a pedir a mi Espíritu Santo que me dé claridad, que me dé claridad y me dé discernimiento y me dé sabiduría para yo poder entender qué es compasión, qué es hablar con compasión. La palabra es la que bendice o la que maldice. Usted, o bendice o maldice. Tiene dos opciones. ¿Cómo son sus palabras? La palabra es la semilla. ¿Cómo yo planto esa semilla? Está comprobado científicamente que si usted a una plantita, a una semilla, usted le habla y le dice, hola semillita, ¿cómo está mi flor hermosa? ¿Cómo amanecieron mis semillas bellas? Pero que si esa hermosura, que si esa belleza, está comprobado que esa planta crece. Pero si usted a esa misma semillita, usted le habla y le dice, a María, usted si no va a salir de esa tierra, usted qué cosa tan horrible, usted no da nada, usted maldice. Y las dos reaccionan a sus palabras. Con su palabra, la palabra es la semilla. Y la palabra que yo planto cada día es la que me dice si yo bendigo o si yo maldigo. Entonces, nosotros tenemos mucho poder. Esta lengua, esta lengua es, imagínate como eres chiquita, tan chiquita que es, muérdase mejor la lengua. Es tan, mejor dicho, nada más peligroso que una lengua de una chismosa. Nada más peligroso que una lengua de una criticona. Nada más peligroso que una chismosa, que una persona. Y una mujer chismosa, una mujer que intriga, una mujer que, es que, es que es peligroso. Daña familias. Una mujer que, cuando habla, se le sale la lengua como una serpiente y le enrolla un chisme y le quita la fama a la persona y difama a los demás. ¿Qué es lo que usted habla en el día? Fíjense, hoy, hoy, ¿cómo hablo? Hoy, ¿cómo estoy hablando? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cuáles son las semillas que yo estoy sembrando? Porque si la palabra es la semilla, entonces, ¿cuáles son mis semillas? ¿De bendición o de maldición? Entonces, de eso vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar también, ¿qué es compasión? Porque me gusta mucho saber qué es. A mí me gusta que me digan qué es, para qué sirve, cuándo me lo como, dónde me lo como, qué gano con eso, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad. Porque si no, no pongo cuidado. O sea, así de sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vuelvo e insisto, vamos a compartir en el grupo. Yo no sé si ya compartí, pero bueno, voy a compartir en el grupo. Lo voy a compartir en el grupo de, va a compartir, es que, vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Listo. Y vamos a mirar aquí, un momentito. Listo, ya tengo a esto. Vamos a sacar el cuaderno. ¿Cómo está el cuaderno? Ay, yo he escrito tanto que el cuaderno ya se me acabó. Se me va a acabar mi cuaderno, pero voy a comprarlo. ¿Cómo está el cuaderno? ¿Cómo está el día de hoy? El día de hoy está en blanco. ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es el número del día del reto hoy? Hoy es el día número 13. Día número 13. ¿Del reto con quién? Día número 13. Hoy estamos en el día número 13 del reto de 45 días. Con María Inelda Cardona. María Inelda Cardona. Colóqueseme los dos apellidos. Señorita Luisa. Ay, Luisa ya se colocó los dos apellidos. Yo ya vi que ella ya se colocó los dos apellidos. Ana María Garzón. Yo no sé si Ana María Garzón ya se colocó los dos apellidos. Tengo que revisar. Alicia. Yo no sé si Alicia ya se colocó los dos apellidos porque yo no he visto por aquí en el WhatsApp. En el WhatsApp yo no he visto. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar. Ay, no he saludado. Hola, Ana María. Hola, Ana María. ¿Cómo estás? Ana María Garzón. Hola, ¿cómo estás? Estoy en vivo. Hola. Aquí estoy con mi grupo. Hermoso, bello, precioso. Voy a mirar, voy a revisar, voy a revisar, voy a revisar. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, por aquí. Ana María Garzón. Ana María le falta un apellido. ¿Qué le pasó a Ana María que le falta un apellido? Ok. ¿Por qué se colocan los dos apellidos? Los dos apellidos se colocan porque nosotros tenemos una cosa que se llama ADN. Ay, no, el ADN. El ADN me gusta pintarlo de rojo porque es con sangre. Yo en mi sangre tengo Cardona y tengo López. Y yo voy a honrar mi genética, mi código. ¿Y qué tiene que ver el código genético con cómo recibir señales del Espíritu Santo Marimé? Es que usted, usted me está como enloqueciendo. Es que usted todo lo revuelve. Sí, yo todo lo revuelvo. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí, muchachas? Estamos haciendo una cip... Esto se llama cip... Na-cis-ne-u-ro-nal. ¡Ah! ¿En serio? Nosotros estamos haciendo una cip-na-cis-ne-u-ro-nal. Estamos uniendo diferentes puntos. Eso es una cip-na-cis-ne-u-ro-nal. Estamos reubicando nuestras neuronas. ¿Y cómo las estamos reubicando? Estamos pidiéndole... Entonces, aquí estamos diciéndole cómo recibo las señales del Espíritu Santo. Todos los días me voy a preguntar, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Y Marimé, ¿y por qué cierra los ojos? Porque es que yo me voy a concentrar en mi ser y las señales del Espíritu Santo. Me tengo que concentrar porque son señales que a veces son voces. Puede ser algo que yo escribo, observar. Puede ser algo que yo escucho. Entonces, escucho. ¿Qué escuché hoy? Puede ser algo que yo escucho. ¿Qué fue lo que yo escuché hoy en la mañana? Entonces, lo que yo escuché hoy en la mañana es... La mujer del futuro sabe que ella dice la verdad con compasión. Eso fue lo que yo escuché. Ahora yo pregunto, ¿así actúo yo hoy? Vamos a escribir. La mujer del futuro sabe que... Yo escucho que la mujer del futuro sabe que... ¿Sabe que? Ok. Entonces, la mujer del futuro... Ay, me encanta. ¿Sabe qué? Dos puntos. Eso es. La mujer del futuro sabe que... Buenos días, amores. Las extrañaba en vivo. Yo también. Y Luisa hermosa. Llegó Luisa. Llegó Luisa. Bravo. Bravo. Estoy feliz porque llegaste. I love you. Te amo. Yo te amo. Yo te amo, mi loca hermosa. Yo te amo, mi muñeca linda. Llegó Inés. Llegó Inés, la mujer del futuro. Qué delicia lo que me estoy tomando. Qué maravilla la que estoy tomando. Bueno, ¿qué estoy tomando? Estoy tomando zanahoria con hierbabuena. Con zanahoria, hierbabuena, menta y... ¿Cómo es que se llama? Ay, proleza. Que es para disminuir el apetito y para quemar grasa. Eso fue lo que me dijeron. Diviana. Llego. Ay, no, 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 no. Hoy sí estoy muy acompañada. Pero María Imelda, no se me emocione tanto. Trabaje más. Ay, es que va una alegría a velas. Usted no sabe cómo me gusta cuando están aquí conmigo. Me encanta, me encanta. Entonces, la mujer del futuro sabe qué. Entonces, la mujer del futuro, me gusta hacer el papel de la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro y la mujer del futuro sabe. Y miren, cuando pongo la mano, sabe. Yo sé. Es que yo sé. Yo no digo yo sé. Yo digo yo sé. Fíjense. Quiero que hoy se fijen mucho en cómo yo actúo de manera inconsciente. O sea, cómo hago los movimientos. Cuando yo hablo de yo. Mira, cuando yo hablo de yo, yo no estoy aquí armando, haciendo una... No, estoy hablando desde el corazón. No, mira. Yo, 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 yo sé. Sé. Sé con el corazón. Ayer hablábamos de saber, de tener corazonadas, de tener percepción. Y resulta que el ojo del corazón es la percepción. Muchachas, ustedes sabían que el ojo del corazón es la percepción. Y resulta que la percepción es estar en el presente. Y resulta que la mujer del futuro sabe qué. Entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro para llegar a lo que vamos a trabajar hoy? Sabe que ella dice la verdad con compasión. Voy a escribir. Ella dice la verdad. Voy a hacerlo con esto. Ella dice la verdad con compasión. Muchachas, aquí hay un temazo. Yo de este título haría un libro completo. Yo de este título escribiría... ¡Oh, my God! Tengo tanto que hacer. Tanto que hacer. ¿Ustedes saben todo lo que uno tendría que escribir acerca de esta frase? ¿Usted sabe Ana María? ¿Usted sabe Angélica? ¿Usted sabe Viviana? ¿Usted sabe Inés? ¿Usted sabe Luisa? Todo lo que usted tendría que escribir de esa palabra. Entonces, voy a empezar a juntar neuronas, a unir neuronas. Ok. ¿Cuáles son los verbos que estamos trabajando? Vamos a hacerlo así, porque a María Imelda le gusta tener claridad. Cuando el cerebro tiene claridad, te presta neuronas. Cuando el cerebro sabe exactamente el significado de las palabras, el significado etimológico. Ah, es que vamos a meter etimología, sí, mi amor. Sí, mi amor, vamos a meter etimología. Porque es que la mujer del futuro es muy educada. Excuse me. Excuse me. La mujer del futuro es una mujer que sabe el significado de las palabras. Y entonces vamos a mirar cuáles palabras hay acá hoy. Dice. ¿Cuál es la primera palabra? Decir. Y, you know, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, voy a dibujar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice. ¿Qué dice? Dice. Decir. ¿Qué es decir? A ver. Ayúdenme. ¿Qué es decir? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de decir. Decir. ¿Qué es decir? Vamos a buscar aquí. Saquen el diccionario. Saquen el diccionario, señoritas. Voy a sacar el diccionario. Decir. Decir es manifestar. Decir es asegurar. Decir es nombrar. Decir es denotar. Decir es articular. Decir es indicar. Decir es mencionar. Oh, my God. Como sustantivo, un decir es una sentencia. Decir es señalar. Decir es articular. Decir es pronunciar. Decir es revelar. Decir es manifestar. Estoy leyendo de sinónimos. No me estoy inventando nada. Decir es llamar. Decir es calificar. Decir es afirmar. Afirmar. O sea, que cuando yo hablo, yo estoy afirmando algo. Wow. Decir es manifestar. Es expresar. Es hablar. Entonces, ¿yo cómo hablo? Hablo con compasión. Hablo desde el amor. Hablo desde el cariño. Hablo desde la comprensión. O hablo desde el odio. Y saben una cosa, que yo estoy uniendo neuronas, que también estoy uniendo neuronas. Lo que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Signasis neuronal. Estoy. Voy allí y escucho una cosa. Voy aquí y escucho la otra. Voy acá y escucho la otra. Y enseguida, ¿qué hago? Comprendo. Y resulta que la lengua, esta bendita lengua, ¿cómo dibujo yo la lengua? ¿Sabe cómo voy a dibujar yo la lengua? ¿A qué se les parece una lengua? ¡Ay! ¿A qué se les parece la lengua? ¿Cómo usted tiene la lengua, mi amor? Ahorita les muestro mi dibujo. ¿Cómo? ¿A qué les parece una lengua? A ver, la lengua. Lengua de chismosa. Tantas chismosas que hay en la cuadra, ¿sí o no, Luisa? Que no viven sino pendiente de los demás para ver qué critican. Entonces, una lengua que habla, una lengua que, ¿vale? Que manifiesta, una lengua que expresa, una lengua que habla, una lengua que declara. ¡Oh, my God! Ah, una lengua que manifiesta, una lengua que expresa, una lengua que habla, una lengua que declara, una lengua que expone, una lengua que comunica, una lengua que divulga. ¿Qué? ¿Cómo es de chismosa? ¿Cómo le habla a sus hijos? ¡Cuál es el cagadito que está quieto que me tenés harta! ¡Ay, muchachito! ¡Me vas a enloquecer! ¡Ay, no, no! ¡Esto me va a enloquecer! ¡Estoy como loca! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Estoy confundida! ¡Me vas a matar! Ventaneando, chismoseando, pendiente de los demás, chismosa. ¿Cuál es, cómo es sus lenguas? ¡Ay, mírala aquella! ¡Mira a la hija de don Darío! ¡Ay! ¡Esa hija de don Darío habla bobadas todos los días a las once y once! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ella es muy harta! ¡Ella es muy cansona! ¡Ay, cómo es de intensa! ¡Ay, no! ¡Esa señora! ¡Ay! ¡Ay, a mí me cae tan mal! Y yo sí, 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 sí. Cale cayendo mal. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué manifiesta? Vamos a mirar. ¿Qué es decir? A ver, decir, decir es manifestar. Decir es declarar. ¿Qué declaro yo en el día? ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo durante el día? Queda mejor. ¿Cómo hablo durante el día? Ay, señoritas, yo le hago preguntas. ¿Cómo usted habla durante el día? ¿Cómo usted declara? ¿Cómo usted declara? ¿Cómo usted se expresa? ¿Cómo usted se comunica con sus hijos? Ay, muchachito, quédate quieto que me tenés harta. Esa fue una expresión, esa es una expresión muy paisa. Usted que es de México, usted que es de Costa Rica, cada una tiene expresiones que entendemos. Ay, me tenés hasta la madre, me tenés harta, me tenés hasta, hay más groserías, hay más palabras. ¿Cómo usted habla? Ay, hoy, qué, hoy, qué pereza. ¿Cómo, cómo me expreso? ¿Cómo hablo la verdad? ¿Cómo le digo al hijo? Santiago, es que usted, mejor dicho, me tiene hasta cacorra. Ay, se me salió una palabra, pero es que así le he dicho a veces. Hasta cacorra. Y eso es una palabra. Ay, a propósito, ayer estaba viendo en el Facebook un video que un colombiano de Medellín, precisamente, le estaba enseñando a un japoneso, uno, dos, y la japonesita decía, uno, dos, uno, uno, dos, dos. Y enseguida le decía, diga, cacorro. Y la japonesita decía, cacorro. Y le decía, diga, hijo de puta. Y le decía, hijo de puta. En el idioma, cuando nosotros estamos en ese proceso, decimos grosería y la novia de mi hijo no sabe inglés, perdón, no sabe español, ella solamente habla inglés, pero sí se sabe una palabra en español. ¿Saben cuánto se sabe? Es que huevón, usted es un huevón. Esa sí se la sabe, esa sí se la sabe, pero no sabe más palabras. Entonces, las palabras, ¿qué es decir? Es manifestar, es expresar. Perdimos, perdimos, nándoles. Hola, Alicia, ¿cómo estás? A ver, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme cómo vamos. ¿Vamos bien, sí o no? Entonces, ¿qué es decir? Decir, es manifestar. Ya colocamos manifestar. Entonces, yo voy a poner distintas palabras para que mi cerebro tenga qué. ¿Qué es lo que mi cerebro necesita hoy? ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el que me da el entendimiento. Estoy entendiendo. El Espíritu Santo me da entendimiento. Yo le voy a pedir en este momento a mi Espíritu Santo que me dé entendimiento. Entendimiento. ¿Y qué más quiero yo del Espíritu Santo? A ver, ¿qué más quiero yo? ¿Saben yo qué quiero del Espíritu Santo? Que me dé claridad. ¿Y cómo yo recibo entendimiento y claridad? Cuando a una misma palabra, si yo le digo a una colombiana que coja esto, la colombiana sabe que es coger. ¿Sí o no, Luisa? Luisa, coja el vaso. Entonces yo me tomo esto. Así. Esto se llama coger el vaso. Quiere decir que coger es tomar el vaso en las manos. No. Y lo digo porque yo vivo con mexicanos y yo sé que coger para el mexicano es otra cosa. No es eso. ¡Ay, papi, vení cógeme aquí! Y mi esposo me queda pensando, vení cógeme aquí. ¡Oh, my God! O yo le digo al hermano de mi esposo, le digo, ¡Berna, vení cógeme! Y Berna me mira como, ¡Oh, my God! Esta mujer me está diciendo que le haga el amor. ¡Oh, my God! Entonces, señoritas, decir, fíjese qué va a decir. Yo estoy aprendiendo mucho a fijarme qué voy a decir. Porque el significado de coger para mí es coger un vaso. Y el significado de coger para mi esposo es hacer el amor. Entonces es muy diferente el decir. Entonces yo tengo que fijarme qué voy a decir, cómo lo voy a decir, en dónde lo voy a decir, delante de quién voy a decir. Porque a veces, por ejemplo, para mí, yo le digo, ¡Ay, usted sí es una culicagada! Y entonces el mexicano dice, me dijo culicagada, yo no tengo el culo cagao. O sea, por eso es muy importante buscar los sinónimos y los significados en cada parte donde nosotros llegamos. porque nosotros estamos hablando con la lengua. Decimos cosas que a veces, para mí, yo decirle, por ejemplo, a Luisa, ¡Ay, Luisa, usted sí es boba! ¡Ay, mi Luisa hermosa, como es de boba! Yo le digo a Luisa eso y Luisa me dice, ¡Ay, tan bella! Pero vaya que yo le diga a una dominicana, vea, hablando de eso, yo casi no tengo gente dominicana aquí. No he visto. O si tengo gente dominicana, por favor, si me pueden decir si hay alguno dominicano. Y si yo le digo a un dominicano o a una dominicana, y usted como es de boba, esa dominicana se pega a una ofendida y se pega a una enojada, ¿qué? Mejor dicho. Entonces, la lengua, ¿cómo se manifiesta? que lo voy a poner como en un... A ver, vamos a ponerlo así. Voy a ponerlo así. A ver, Maribel, ¿cómo lo pongo? La lengua dice decir. Ese es el verbo. ¿Qué es decir? Decir es manifestar, decir es asegurar, decir es nombrar, decir es denotar, decir es articular, decir es mencionar, decir es expresar, decir es hablar, decir es exponer, decir es comunicar. ¿Cómo se comunica usted? Yo ayer recibí información del Espíritu Santo, me mostraron un video de terapia de acupuntura, encontré un punto que se llama la puerta del cielo. ¡Ay, qué emoción! La puerta del cielo está en la oreja. ¡Wow! en este punto al presionarlo nos desbloquea. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Vivi, me encanta. Aquí, la puerta del cielo en el oído, mira, interesante, voy a escribirlo, puerta del cielo en el oído, mira, eso está interesante, yo estoy escribiendo un libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. O sea, que la puerta del cielo está en lo que tú escuchas y entonces, si las palabras, usted es una chismosa y el otro la escucha y el otro le cree, ¡Ay, juez Julia! ¡Qué programación la que hay tan tenaz! Entonces, ¿usted qué dice todo el día? ¿Usted qué habla? ¿Usted habla la verdad o habla la mentira? Entonces, ¿qué habla? ¿Verdades o habla mentira? ¿Usted qué habla? Habla las verdades con compasión queda en el triángulo de la oreja. O sea, como aquí, ¿ok? ¿Acá? ¡Qué interesante! Ok, entonces, ¿Usted qué dice? ¿Yo qué digo? ¿La verdad o la mentira? ¿Yo qué digo? ¿Yo qué digo? ¿La verdad o la mentira? ¿Yo qué digo? ¿El bien? ¿El bendigo? ¿Bendecir? ¿Bendecir? ¿Ustedes saben qué es bendecir? ¿Saben qué es bendecir? ¿No saben? Les digo ¿Qué es bendecir? Voy a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué es bendecir? ¿Bendecir? ¿Es bendecir? Vamos a buscar a ver qué es bendecir. Que a mí me tienen que decir qué es, cómo se come, cuándo se come, para qué se come, en dónde se come. A mí no me, a mí no me van a enredar, mi amor. Es que yo soy como contadora pública de la, de la Universidad Autónoma Latinoamericana. no se le pierde ni un peso, mi amor. Porque dos más dos son cuatro. Entonces, explíqueme bien, porque el Espíritu Santo se me lleva el punto 99 y yo vengo y lo recojo. O sea, soy demasiado racional, mucho. Y lo sé y lo entiendo, sí lo sé. No me trago nada, todo lo investigo, todo lo averiguo. A mí no me van a enredar usted, dígame que es bendecir. Entonces, resulta que bendecir viene del latín benedicere, que no sé ni cómo se pronuncia, pero benedicere y significa invocar o pedir la protección divina a favor de una persona o una cosa. Sus componentes léxicos son bene, que viene de bien y dice, que dice de decir. Entonces, usted bendice o usted maldice. Usted dice la verdad, entonces usted bendice. Si usted maldice, usted dice mentiras. Entonces, maldecir, ¿qué es maldecir? Bendecir. María, la lengua es miedosa. Yo a este, uf. si bendecir es decir el bien, si bendecir es invocar, bendíceme, Señor, bendice mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, bendice todo mi ser, ven, Señor Jesús. Mira, yo no sabía que yo decía esa palabra todos los días. Yo todos los días hago esa oración, bendice mi alma, bendice mi espíritu, bendice todo mi ser, ven, Señor Jesús, cúbreme con tu santo, lléname de ti, lléname de tu amor, lléname, Señor, de ti. Mira esta contadora tan espiritual. Ay, yo no sabía que yo era así. Es que yo tengo un problema. Imagínense, si yo no fuera contadora, entonces, ¿qué sería? Sería, no, pues, la contadora aterriza a los pies, pero sí soy una persona muy espiritual. Me he dado cuenta, en esos días cuando iba a empezar el reto, hoy es el día número 13, ya no me volvieron a llamar, ya no me volvieron a decir nada, ya me dejaron tranquila, pero los primeros días, va a hablar del Espíritu Santo, y es que usted, ¿quién se cree para hablar del Espíritu Santo? Es que usted es pastora, o es que usted está en una iglesia, usted no puede, ¿qué pasa? Usted no habla de religión, ni de política, ni de fútbol, porque ustedes, ya me tienen un problema, y yo, no hablo de fútbol porque no me gusta, honestamente, ni me interesa. Yo no me voy a poner feliz. Me voy a poner feliz porque ganó México, y ayer me puse triste porque perdió México. O sea, a mí eso, a mí es como, dale las emociones, mías a otros. a mí, ¿qué me da? Ganó México, priva, perdió Colombia. Y me emociona, y la gente llora, y se entristece. Es, cada uno hace lo que quiere hacer. A mí no me interesa, a mí no me interesa, pero no quiere decir que el que le interese esté, ¿no? Cada quien, con el juego. Sigo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué expreso? El cerebro ama la claridad. El Espíritu Santo ama la claridad. El Espíritu Santo es el que me da claridad y entendimiento. Y esta lengua, para mí, es la, uy, esa lengua, esa lengua es viperina, lengua de chismosa, o lengua de bendición. ¿Cuál lengua quiero tener? La lengua es la antena del corazón. A mí esa frase me encantó. Yo no sé dónde la leí, yo no me acuerdo, pero, pero yo sé que yo me la aprendí. La lengua es la antena, y, y, como es una antena, ¿de qué color la quiero pintar? La quiero pintar. La lengua es una antena. Una antena es así, antena. ¿Y de dónde es la antena? ¿De dónde sale la, la, la voz? O sea que la voz no sale de aquí, porque yo pienso una cosa, y hablo otra. ¿Y entonces de dónde salen las palabras? ¿De dónde salen las palabras, muchachas? ¿De dónde salen las palabras? A ver, ¿de dónde salen las palabras? Porque es que yo pienso una cosa, y digo otra. Entonces, y hago otra. Más bipolar, ¿qué ni pa qué? Tiene tres personalidades. Pienso una cosa, pienso una cosa, pienso una cosa. Hablo otra cosa. y hago otra. Pienso en rojo. Entonces, yo pienso, a ver, vamos a hacer un monólogo. Yo pienso que ustedes me caen mal. Pienso que me caen mal. Pienso que me caen mal. Llegó el jefe. Llegó el jefe. Estúpido. Me caes mal. No te soporto. Lo pienso. Cuando llega el jefe, le digo, hola, mi querido jefe. Hipócrita. Hola, mi querido jefe. ¿Cómo estás? Y por dentro, te odio. Eres un estúpido. No te quiero. Entonces, es por dentro. Entonces, ¿por dentro de dónde? Y si yo no te quiero, no te quiero, entonces, ¿de dónde sale el no te quiero? Del corazón. ¿De dónde sale el no te quiero? ¿De dónde sale el no te quiero? ¿Sabes de dónde sale? Del corazón, pero no lo dices, sino que te quedas calladito y dices, jefe estúpido, me caes tan mal. Cuando llega, sale la hipócrita y dice, hola, jefe, ¿cómo estás? Y por dentro, cuando me dice que haga algo, le digo, ¡ay, otra vez! Oh, my God, ¿cómo soy durante el día? ¿Cómo soy durante el día? ¿Cómo soy de hipócrita? Digo una cosa, hago la otra, pienso la otra, estoy como, entonces, lo que sale de tu boca, sale de tu corazón, lo que sale, lo que sale de tu boca, sale del corazón, pero a veces no lo expresas, porque mejor te vuelves hipócrita, porque piensas una cosa, porque dices otra, y porque sientes otra, y porque haces otra, o sea, eres una, esa sí es una loca, pero una loca de esas, de manicomio, o sea, de piperina, con una lengua, qué miedo, y así educamos a los hijos, y así hablamos al esposo, y así le hablamos a las amigas, y así le hablamos, hablamos en los grupos, y así hablamos en todas partes, y la mujer es el factor de éxito, de donde ella esté, él es éxito, pues sí, es éxito, sí sabía hablar bien, pero si no, a ver, explíqueme, y si no, es una chismosa, que daña todo, que critica, que juzga, ¿sabe qué? El corazón no juzga, mi amor, el corazón no juzga, y cuando juzga, es un chismoso, es un corazón lleno de odio, en YouTube busquen auriculoterapia, una reflexología fascinante por anal del guajarro del jaro, oh my God, listo, voy a buscarlo, voy a buscarlo, Vivi, bueno, cuéntame, ¿qué has aprendido hasta hoy? A ver, vamos a, vamos a ver, ¿y cuál otra palabra nos faltó? Ella dice la verdad con compasión, ¿qué es compasión? ¿Qué es compasión, muchachas, qué es compasión? Háblame, háblame, dime qué es compasión. Compasión, ¿qué es compasión? Compasión es con misericordia, compasión es con piedad, usted habla con piedad, usted habla con misericordia, usted habla con dolor, usted habla con pena, usted habla cómo, usted cómo habla, Usted habla, usted se compadece del otro, a usted le da pena por el otro, usted tiene misericordia por el otro, o usted habla como una loca, ¿cómo usted habla? Entonces, vamos a resumir acá, compasión, ¿y dónde se alberga la compasión? Entonces, el corazón, este me gustó, este me gustó, a ver, vamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? ¿Qué hacemos nosotras todos los días aquí? Tengo que decirle, ¿qué hacemos todos los días aquí? ¿Qué hacemos nosotras aquí todos los días? Tiene que contéstame, mi amor, porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Algo estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo aquí, viendo este video? ¿Qué estás haciendo aquí escribiendo en tu cuaderno? ¿Qué estás haciendo aquí, mujer? Estoy buscando algo. Ok. A mí está, esto, quiero encontrar. La... La... La lengua... Mire, el corazón es la lengua del justo, o sea que el corazón es la lengua. Si vieron, si vieron que yo sabía que yo, que yo lo había visto en algún lado. El corazón es la lengua del justo, o sea que el corazón y la lengua están, están unidos. Pero cuando nosotros... Cuando nosotros... Tengo que... Tengo una conexión. Necesito que me dé sabiduría y claridad. Ay, ayúdame, señora, ayúdame, Espíritu Santo. Conectar estas neuronas y si no, por favor, cuando ustedes han visto ya la revelación. ¿Qué revelación hay aquí? El corazón... El corazón... El corazón, o sea que yo digo, yo puedo ser justo, puedo ser bueno o puedo ser malo. Entonces, la lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios, por muchos le falta entendimiento. El hombre bueno de su... Oiga, el hombre bueno de su boca, de su buen tesoro, saca cosas buenas. Y el hombre malo, de su mal tesoro, saca cosas malas. Entonces, ¿usted sí es tan buena como usted cree? O usted, en el fondo, es una bruja. ¿Le estoy hablando a usted, mi amor? No, pues a usted misma, conmigo misma. ¡Ay, este perro me tiene hasta que acorra! Entonces, ¿usted sí es tan buena? ¡Ay, me tenés cansada, me tenés harta! ¡Ay, muchachito, quédate quieto! ¡Ay, no, 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 no! Y eso es detrás de las cortinas. Eso no lo hablamos, porque cuando salimos aquí, ¡Hola, ¿cómo está Luisa? ¿Qué has hecho, Luisita? ¿Cómo estás, mi amor? Exactamente, estoy aprendiendo a conocerme. Porque es que tenemos doble, triple, cuatro personalidades, como somos bipolares. Yo soy bipolar. De una vez les digo, yo soy bipolar. De una vez les digo, no, no cuenten conmigo. Soy, digo una cosa, pienso la otra y hago la otra. Así soy yo. Estoy aprendiendo cómo soy. Porque cuando cierro aquí, yo... ¡Ay, no, no, no! ¿Cuántas máscaras tengo? Las que quiera, mi amor. Las que necesite para poder sobrevivir. Claro, estamos aprendiendo a conocernos. Bueno, entonces, cuéntenme qué aprendieron hoy. Hoy, el hombre bueno es... Su buen tesoro saca las cosas buenas. Entonces, ¿dónde está mi tesoro? Entonces, el corazón, que es, muchachas, el corazón es mi tesoro. ¡Ah, esto es un tesoro! Tesoro, tesoro. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Entonces, de acá saco cosas buenas. Entonces, la lengua está conectada con... ¡Oh, my God! Y la lengua está conectada con... ¡Oh, my God! La lengua. ¿Y qué es lo que le hace daño al hombre? ¿Lo que come o lo que del corazón sale? ¡Wow! Mira, estoy conectando neuronas. Muchachas, es que yo ya me leí la Biblia hace más de 30 años y me la leí de pe a pa. Hace 30 años. Luisa, cuando yo tenía 20 años, ¿quieren que les cuente? Bueno, si quieren que les cuente de la historia, cuando yo tenía 20 años, las cuente. Y si no, ya terminamos. ¿Qué, qué sí? ¿Quiere que le cuente el chisme? Yo ya me leí toda la Biblia, mi amor. Bueno, me la sé de pe a pa. Lo que más es que he tenido un problema con la parte de la Biblia y a veces no me gusta meterme en esos temas porque genera mucha polémica. Y yo digo, ¡Ah, tranquilita, mi amor! Usted quédese quieta. ¿Quieren que les cuente el chisme? Ah, bueno, ya Luisa dijo que sí. Sí, cuenta, cuenta. Listo. Pero me dan un segundito, voy al baño, que es que como tomo tanta agua... Esto, esto... Les cuento qué hay aquí antes de ir al baño, vea. Aquí hay zanahoria. Zanahoria, hierbabuena, menta, jengibre y una cosa que se llama duoprolesa que me regaló Alicia. Eso se llama así y esto, mejor dicho, es un desintoxicante. Me lo tomo... O sea, esta semana estoy tomando eso. Denme un segundito, voy al baño. Vayan al baño si quieren. ¡Ay, un momento! Por favor, que me estoy reventando. ¡Ay! No, 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 no. ¡Gracias! Sé que me quedé perdida. ¡Ay, no encuentro dónde estoy! ¡Ay, ay, ay, aquí! Casi no llego. Bueno, se me cayeron unas horas. Ok. ¿Cuál era el chisme? Yo tenía que contar un chisme. No se les vaya a olvidar la servilleta. ¿Se acuerdan de la servilleta? Donde nosotros anotamos de los 0 a los 10 años qué eventos importantes nos pasó. De los 10 a los 20, ¿qué nos pasó? De los 20 a los 30, ¿qué eventos importantes nos pasó? De los 30 a los 50, de los 40 a los 50 y de los 50 a los 60, ¿qué eventos importantes nos pasamos? Aquí hay huellas. Esto no se les olvide. Su pasado son las huellas que ustedes han dejado para poder saber cuál es la misión, cuál es como el propósito de sus vidas acá. Hasta ahí. ¿Lo tienen claro, sí o no? Listo. Entonces, resulta... ¡Ay, muchachas! Yo me he dado cuenta que yo abro los pies cuando voy. Cuando me voy a sentar, abro los pies tan fe... Eso es porque me estoy observando. Ok. Entonces, resulta que esta servilleta... No, acuérdense que nosotros estamos uniendo neuronas. ¿Y cómo se uno neuronas? Uno va al pasado y va y esculca qué pasó cuando yo tenía 20 años. ¿En qué edad se le revela a uno la misión? La edad, la misión se revela en los años cero. Por ejemplo, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, por ejemplo, son como los años cero. O a los cuando está terminando el periodo. Por ejemplo, a los 28, a los 29, a los 38, a los 48, a los 58, a los 68. ¿Sí me entienden más o menos la idea, ok? ¿Y eso para qué leo? ¿Para qué estoy contando eso, Mariela? ¿Qué fue lo que iba a contar? Yo iba a contar algo que tiene mucho que ver con la Biblia, porque yo me la leí, que eso es lo que quería contarles. Yo siempre, lo que hace que me conozco, pues, educada en la parte cristiana, iba a la iglesia, pero católica. Mi mamá rezaba el rosario todos los días, entonces, por lo tanto, yo tengo mi rosario. En el carro tengo el escapulario. Luisa, ¿usted tiene escapulario en el carro? Ustedes, cuando le van a dar un regalo, lo primero que le regalan es un escapulario. ¿Esto es escapulario o rosario? No me acuerdo, esto es un rosario, ¿cierto? El rosario, esto me ha acompañado siempre, o sea, toda la vida, desde que me conozco. A mí me encantan, me parecen divinos, hay unos hermosos, y yo siempre lo tengo. ¿Y por qué no me pregunte? Sí, cuenta. Sí, tengo en el carro colgado con el espejo. Va, yo voy, miro al carro, y en el carro tengo colgado un escapulario. Esto se llama rosario, perdón, un rosario. Y también tengo un escapulario, porque cada que iba a Colombia, mi mamá me regalaba un escapulario. Ok, ¿para qué les estoy contando todo esto? Porque resulta que nosotros vamos dejando como unas huellas, vamos dejando cosas, y luego nos perdemos en el día a día, y nos estamos perdiendo, y luego volvemos y nos juntamos, y volvemos y decimos, oh, ya estoy entendiendo, hoy hay una revelación, para mí hay una revelación, y apenas lo estoy entendiendo. Entonces resulta que toda la vida educada en la religión católica, apostólica y romana, y yendo a misa todos los domingos con mi papá y mi mamá, y rezando el rosario toda la vida, mi papá y mi mamá van a misa todavía, todos los domingos, pero María Inmelda pasó algo con ella entre los 20 y los 30. ¿Y qué pasó con María Inmelda? Toda la vida he buscado del Señor, toda la vida, lo que hace que me conozco, he buscado de Dios. Y dice, Dios mío, ¿dónde estás? Por favor, necesito que estés en mi vida. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor. Entonces, en esa búsqueda, y cuando uno tiene 20 años, Luisa, cuando uno está en la edad, digamos, de 21, 22, 23, 24, que entra a la universidad, que le cuentan de Mars, y que le cuentan de que nosotros somos unos simios que evolucionamos, entonces uno dice, Dios no existe. Ustedes no crean en Dios. Dios es una mentira. La religión fue el peor, no sé qué. Y uno habla barbaridades, porque entró a la universidad. Santiago tiene 22 años y Santiago me dice, mami, yo no entiendo por qué todos ustedes dicen que si Dios quiere, ustedes siempre utilizan la palabra si Dios quiere. Yo pienso que si yo quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. Y yo, oh, ok, Santiago. O sea, para Santiago Dios no existe. Tiene 22 años. Y yo he tratado de inculcarle que Dios existe, pero él no. Y sin embargo, cuando sale de mi casa, le digo, Santiago, la Virgen lo acompañe. Santiago, yo te amo. Dios está contigo. Pídale a Dios que lo ilumine. Santiago, active los siete ángeles de Dios para que lo cuiden por arriba, va por abajo, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Y él se queda en la puerta, escuchándome, porque yo aprendí que yo no podía hacer nada y que solamente Dios me lo va a cuidar. Él está en los marines, en un entrenamiento. Él es un militar. Mírenlo allá en la foto. Mírenlo. 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 Mi hijo es un militar. A ver dónde está. Mírenlo. Lo que escogió, ser militar. Y está en entrenamiento en este momento. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pedirle a Dios que me lo cuide. O sea, no tengo otra opción. No tengo otra opción. Yo le pido a Dios que me lo cuide por arriba, por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Y que Dios me lo proteja y le echo bendiciones. Y todos los días le digo, te amo, te amo, te amo. Y entonces, ¿a qué viene este cuento, muchachas? Mira, viene a que estoy uniendo todo. Muchachas, todo es importante en sus vidas. Ana María, acuérdate cómo eras de 20 años. Alicia, acuérdate cómo era en la época de 20 años. Acuérdate cómo eras, Inés, cuando tenías 20 años. Y a mí, entre los 20 y los 30, en esa época, de los 20 a los 30, en el año 95, ya estaba yo, ya tenía 29 años. Por eso te digo, Luisa, tu edad es una edad muy reveladora. Y tu edad en este momento te está definiendo tu misión de vida. Y en los próximos 10 años vas a poder tener mucho éxito porque estás finalizando un periodo y vas a entrar a un nuevo periodo. Y ahí hay muchas revelaciones. Entonces, ¿cuál es el cuento? El cuento es el siguiente. Mi hermano se murió. Mataron a mi hermano. Un hermano muy joven lo mataron en la época de la violencia en Colombia. Y yo quedé muy mal y yo necesitaba de Dios. Porque cuando estamos mal, necesitamos de Dios. No hay otra opción. No encuentro otra. Tengo muchos calores. Péguese de Dios. Me mataron el hijo. Péguese de Dios. Estoy muy mal. Péguese de Dios. Estoy muy enferma. Péguese de Dios. Mi amor, no hay otra salida. Péguese de Dios. Porque ¿de quién más nos vamos a pegar? Entonces, me pegué de Dios. Y da la casualidad que mi mamá fue por ahí a una iglesia. Y en esa iglesia se consiguió un muchacho carismático. ¿Se acuerda, Luisa? Cuando, o no sé si todavía se usa la iglesia carismática. Que cantan. Y entonces se evangelizan. Y bueno. El punto es el siguiente. Que me consiguió un muchacho. Que me ayudó muchísimo. Y me dijo. Bueno, María Imelda. Vamos a empezar por algo. Se me va a leer todos los cuatro evangelios. Y yo todos los días la voy a llamar. Y le voy a preguntar. ¿Qué leyó y qué aprendió? Y por eso yo me sé los versículos de la Biblia. No porque los busque ahorita. Yo me los sé. Yo me los sé. Lo que de su corazón sale. Sale de su boca. Lo que de su boca sale es lo que le hace daño al otro. No es lo que usted se come. Y a mí eso toda la vida me ha dado vueltas. ¿Y cómo así que no es lo que yo me coma? No. Lo que yo me como no me hace daño. Lo que le hace daño es lo que sale de su lengua. ¿Cómo le sale? Y precisamente hoy dice. Ella dice la verdad con compasión. Y resulta que hoy estamos hablando que ella dice la verdad con compasión. Y resulta que decir. Yo puedo hablar. Bendecir. O yo puedo maldecir. Y resulta que hoy estoy conectando neuronas. Y estoy conectando un versículo de la Biblia. que me lo aprendí hace 30 años. Y hoy me estás como cuando. Como así funciona el Espíritu Santo. Como que. A ver, a ver. ¿Con qué conecto? ¿Cómo conecto? ¿Qué le pido? Sabiduría. ¿Y qué es esto? O sea, es como. Como que vas conectando. Y vas diciendo. Ah, ya entendí. Mamá, lo que de su corazón sale es lo que le hace daño a sus hijos. Y nosotras nos vamos a trabajar. Nos matamos para darle dinero. Para darle comida. Y la comida no hace daño. Lo que hace daño son las palabras. Que usted dice. Eso es lo que hace daño al hombre. Oh, my God. Y yo decía. Entonces, todas las. Yo me aprendí todos los versículos. Y por eso es que ahorita. Que estoy con el Espíritu Santo. Porque ustedes no saben el miedo que yo tenía. Para hablar del Espíritu Santo. Y yo decía. Pero, ¿quién soy yo para hablar del Espíritu Santo? O sea, Marineta. ¿Qué le pasa? No entiendo. Pero ahora en esta historia. Claro. Ya estoy conectando. Y entonces resulta. Luisa. Que yo nunca en mi vida había sembrado. Yo nunca en mi vida había sembrado. Y ahorita me dio a los 50 por sembrar en el jardín. Que ya se dieron cuenta. Hoy no hice el video en el jardín. Porque no tuve tiempo. Entonces, lo que yo había. Ay, déjame un segundo. Lo que yo había sembrado en el jardín. Entonces empecé. Ok, yo soy una semilla. Entonces, como yo soy una semilla. Yo me planto en el atrio. O sea, que esto es un jardín. Y yo soy una semilla. Y yo me planto en la tierra. Y yo tengo que tener paciencia para que esa semilla crezca. Y entonces yo tengo que ser vertical para poder que la semilla florezca. Y entonces resulta que yo tengo que tener una idea de cómo quiero que esa semilla crezca. Y entonces van creciendo las plantas y va creciendo. Y apenas me acordé de que la semilla, que nosotros somos semilla. Y donde yo me planto en el cuerpo del Espíritu Santo. Y miren, a ver, ¿dónde yo estoy leyendo la Biblia? No la estoy leyendo. Es que me acuerdo que yo me los aprendí. Todos los versículos yo me los aprendía. ¿Y por qué no siguió María Inmelda en eso? ¿Y saben qué me decía ese muchacho? Me decía, María Inmelda, nos vamos a ir para... Pero fíjense, pues aquí les voy a contar una verdad. Que fue lo que hizo que yo no siguiera con eso. Ay, pero Tony. Es que se metí ahí, mi amor, y lo piso. Perdón. Perdón, mi amor. Es que Tony me está metiendo aquí. Ya. Entonces, resulta que yo me lo aprendí. Me aprendí todos los versículos. Me aprendí todos los capítulos. Hicimos una... Oiga, Luisa. Imagínate que hasta creé un grupo de oración. Todos los martes y los jueves orábamos en mi casa. Y yo me aprendía todas las palabras. Y en la oficina en ese entonces era contadora en una compañía que se llama Veracruz TV Cable. Y yo ponía los versículos. No, en una estudiosa, pero así miedosa de la Biblia. Bueno, muy contentos. Todo muy bien. Y empecé a darle diezmos al muchacho. Empecé a darle diezmos. Y entonces él me decía que había que diezmar porque había que darle el 10%. Porque él oraba por mí todo el día. Y que entonces yo tenía que darle a él el 10% porque él estaba haciendo la obra de Dios. Y yo le dije, ok, como me ayudó tanto. Y realmente yo salí de esa crisis emocional de haber perdido a mi hermano tan joven de 18 años. Entonces yo le diezmaba. Entonces él, yo le decía, ¿y por qué no vamos a un barrio de pobres? Y me decía, no, 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 no. Eso por allá es muy peligroso. Y yo, pero vamos a Aranjuez. Que es un barrio donde yo me crié. Cuando yo estaba pequeñita, yo me crié en Aranjuez. Es un barrio, digamos, clase media. Para algunas personas puede ser peligroso. Para mí es normal, pero al que no ha ido allá, dice Aranjuez, uy, no. Entonces, bueno, el punto es que yo le decía, yo tengo una amiga que vivía al frente de mi casa en Aranjuez. Entonces yo, la amiga me decía, ay, como oran de lindo, vaya a mi casa el martes y oramos en mi casa. Entonces yo le decía al muchacho, vamos a Aranjuez. Y él me decía, no, Aranjuez no. Y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué uno no puede orar en el barrio de Aranjuez? Y él no quería. Bueno, pasaron los días, para no hacerles muy largo el cuento, pasaron los días. Y él, yo ya le diezmaba cada 15 días que me pagaban el sueldo. Yo le daba aire el 10% y yo estaba muy contenta. Y me decía, vean, nos vamos a ir a orar al poblado. Y yo al poblado. ¿Y por qué al poblado? El poblado, en Colombia, en Medellín, hay dos, digamos, como extractos. Hay un extracto que es Aranjuez, que es, digamos, extracto 2 o extracto 3. Quiere decir que es clase más o menos media, está abajo. Y hay un extracto que es extracto 5 y extracto 6, porque en Colombia se hacen así los extractos. Es de gente adinerada y de gente con plata. Entonces, él me decía que la gente adineraba, necesitaba más de Dios que el pobre. Y yo, no entiendo. ¿Por qué? Y entonces me decía, no, no, vamos a ir al poblado. Y además usted, como yo tenía carro, era contadora, digamos, dentro del círculo de nosotros, pues, tener a la edad de 27 años. Sí o no, Luisa, uno a los 27 años, ser profesional, tener carro, ser casado, tener un hogar. O sea, ya tenía como un nivel. Entonces, él me decía que yo tenía más credibilidad. Y yo, pero, no entiendo. Cierro con esto. Un día mi abuelito se enfermó y me dijo, Marimelda, el diezmo. Y yo le dije, no, yo no la voy a diezmar hoy, porque es que mi abuelito se enfermó. Y yo lo que le doy a usted de diezmo, se lo voy a dar a mi abuelito, porque está muy enfermo y él necesita el dinero. ¡Ay, hijo de Julia! ¿Qué fue lo que yo hice? Se pegó una enojada. ¡Oh! Pero furioso. Y fue y me sacó, muchachas, me llenó de miedo. Me leía cosas que castigan, que la carta de Pablo a yo no sé quién. Y me sacó de lo bonito que yo estaba y me empezó a infundir mucho miedo, porque yo no le diezmé. Y porque yo no creé la comunidad que él quería, porque él quería que yo generara una comunidad en el poblado, que es donde están los ricos, para rescatar las almas ricas. Que estaban muy vacías. Y yo decía, yo no entiendo a este hombre. Y casi no me lo quito de encima. Se los juro que yo dije, oh my God, que yo me iba a meter, qué miedo. Entonces, cierro con esto. Resulta que yo le cogí miedo, me dio miedo. Honestamente, me leía unas cosas de que yo tenía que diezmar, que porque los pastores y que porque los apóstoles no comían, no bebían, por rezar por la humanidad, y que uno le tenía que diezmar. Y yo, oh my God, ay, este yo donde me metí. Ay, Señor Jesús, ayúdame a salirme de esto. Y el Señor se enojó mucho conmigo, me hizo temer mucho, tener mucho miedo, como si me maldijera. Y gracias a Dios, yo tengo un temperamento muy fuerte. Y le dije, ah, ¿sabes qué? No, y no, y no, y no más. Y se acabó el cuentico aquí de la oración, y de Cristo te ama, y Cristo te ama. Y ya, y chao, adiós, mi amor. Y se va de aquí, y lo eché de mi casa. Y nunca jamás volvió, y me saca el machete. ¡Hue puta! O sea, y me libré de él. Pero me libré de él, y me quedé con ese sentimiento que uno se queda de decir qué es lo que vale la pena. O sea, me da miedo, a mí me da miedo. Y entonces yo no pertenezco a ninguna religión, yo no pertenezco a ningún culto, yo no pertenezco a ninguna institución, porque me da miedo. Me da miedo que me monopolicen, me da miedo que me hagan dependientes de ellos. O sea, si yo no estoy en esa comunidad, Dios no está conmigo. A mí no me enrede, porque Dios, miren otra servilleta, ¿dónde está mi otra servilleta? ¿Qué se hizo? Mira, Dios mora en mí. Y donde yo esté, no hay un lugar que donde yo esté, no esté Dios. Así esté en una discoteca, así esté en un gogo, así esté en el sitio más que usted crea que es peligroso. Ahí estaré yo, ahí estaré yo. Entonces Dios mora en mí. Entonces a mí no me diga que, porque si yo no voy a la iglesia, no me diga que yo soy mala. No me diga eso, porque usted puede ir a la iglesia y tener el corazón más malo que yo, que yo no voy a la iglesia. Entonces por esa razón yo me quité un poquito de eso. Y hoy, a los 52, vuelvo a hablar de cómo recibí las señales del Espíritu Santo. ¡Oh, Dios mío! Y todo lo relaciono. Y la Biblia es como si me salieran así, chun, chun, chun. Me van saliendo los versículos. ¿De dónde? No sé. Entonces, ¿cómo se llama eso? Señales del Espíritu Santo. Entonces, es una nueva interpretación. La cruz para mí es una nueva interpretación. Ustedes no saben todas las revelaciones que yo he recibido de esta cruz. Es maravilloso lo que yo he recibido de esta cruz. Y todos los días le estoy pidiendo a Dios, Dios ilumíname, el Espíritu Santo, que me dé claridad. Y ya con esto termino, porque se me está haciendo muy largo el video. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Cuéntenme qué aprendieron. Y voy a mostrarles lo que yo aprendí hoy. ¿Cómo les pareció el chisme? Ya entendí por qué yo dejé de buscar aparentemente de Dios. Porque eso me dio miedo. Y yo, ¡ay, no! Ponía así, es de la iglesia, no lo quiero. ¡Ay! Y ponía el sacrificio así. Yo, ¡ay, usted es de la iglesia! No, 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 no se me arrime. No quiero a nadie de la iglesia porque a mí me hace falta comunidad. A mí me hace falta, ¿qué? Si donde yo me planto, yo soy una semilla y donde yo me planto, ahí florezco. Excuse me. Donde yo me planto, ahí florezco. Ese es mi trabajo, plantarme hoy. Voy al futuro, voy al pasado. Inclusive estaba nadando y yo decía, guau, está la cruz, esta es la cruz. Voy al pasado, voy al presente, voy al futuro. Me vengo y me planto. Es una maravilla. Esto es una maravilla. Maravilla. Pero bueno, me emocioné y bendigo, bendigo, bendigo todo lo que he aprendido y lo bendigo. Y le doy gracias, y le doy gracias. Y estas son las palabras que tienen que salir de mi boca. Y voy a bendecirlo porque esto me ha enseñado. Entonces bendigo mi pasado, bendigo mi historia. Porque gracias a esa experiencia, hoy puedo ver la perspectiva de otra manera. Me perdí, sí. ¿Cuántos años me perdí? 22 años. María y Melda, 22 años. Sí, eso pasó hace 22 años, la edad que tiene Santiago. Porque apenas yo conocí a ese señor, me casé. Y le pedí a Dios que me iluminara y le pedí a Dios que me iluminara y, bueno, en 22 años, me perdí, no sé. Hoy estoy volviendo a pedirle al Espíritu Santo, está bien. A los 50, está bien. ¿Para dónde voy? No lo sé todavía. Tengo que organizar mis ideas, qué es lo que quiero, para dónde voy. Y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine para yo saber para dónde voy los próximos 10 años de mi vida. ¿Para dónde voy? Sí, yo voy a una comunidad. Yo sí voy a una comunidad. Ah, bueno, Inés, me alegra porque yo no lo pude hacer por esas razones. Pero si vas a una comunidad, me parece que está bien. O sea, cada uno tiene una elección. Bueno, entonces, María y Melda, muestre la foto que aprendió y cierre porque ya tengo que irme. Qué vergüenza. Día 13 del reto de 45 días con María y Melda Cardona López. No se le olvide, Ana María, poneme los dos apellidos porque usted tiene mamá y tiene papá y tiene un ADN y tiene un código genético. Nosotras, ¿qué estamos haciendo aquí? Haciendo una sinasis neuronal. Estamos juntando todas las piezas. Hay comunidades sanas, exactamente, sí. Hay comunidades sanas y, lastimosamente, yo me dio miedo. Hay comunidades sanas y resulta que yo soy divorciada, separada, no vivo con el papá de Santiago y la iglesia a mí no me comulga porque yo soy separada. Entonces, también me sacaron de la iglesia porque yo no estoy por buenos caminos. Entonces, lastimosamente o lastimosa o no sé, no he podido encontrar un sitio. Pero, bueno, le voy a pedir a Dios que me ilumine. Ok. Entonces, estoy haciendo sinasis. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Observando, escuchando, hablando. Y lo que de mi corazón sale, sale la lengua que está conectada directamente con el corazón. La lengua es la antena del corazón. Y con la lengua usted bendice o con la lengua usted maldice. Y resulta que con la lengua, lo que sale de la lengua es lo que sale del corazón. Y resulta que lo que sale de su corazón es lo que maldice a la familia o bendice a la familia. No es la comida que usted le trae. Va y trabaja como una burra. Les trae comida, les hace la comida, pero les entrega la comida maldiciendo. Es que con tanto trabajo que tengo, estoy harta con ustedes, no hacen nada, me tienen. Daño todo. Daño todo. Bueno, mañana nos vemos. Hasta luego. Mañana vamos a seguir trabajando con este capítulo de la mujer. Vamos aquí. Dice, la presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más socios integrantes debido a que su percepción es instantánea. Sin necesidad de razonamientos. Dice, dicen su camino con el corazón. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo. Mañana vamos a hablar de cómo la mujer sabe escuchar su cuerpo. Mañana hablamos de eso. La mujer cómo sabe improvisar. La mujer cómo sabe sonreír. La mujer cómo sabe ser una luz donde quiera que ella va. La mujer es diversión. Además, tiende a conocer la tradición y los recuerdos que acabé yo de hacer. Tengo los recuerdos. ¿Dónde están? Están acá. Mira, aquí están mis recuerdos. La tradición y los recuerdos están aquí. No los voto. Luisa, no me vaya a votar su tradición. Luisa, no me vaya a votar sus recuerdos. Porque esos son los que la hacen, lo que es usted, Luisa. Lo que usted vivió con su mamá cuando se estaba chiquita. Lo que usted vivió cuando tenía 20. Lo que usted vivió cuando tenía 30. Eso es sagrado. La tradición y los recuerdos. Esto es tradición. Esto es tradición. Esto es tradición. No lo podemos votar. Antes, al contrario. A ver, ¿qué clase me enseñó? Es más perseverante, precavida. Se interesa por las personas. Actúa como un todo, más movida por la compasión, viviendo las experiencias, acercándose con su delicadeza y una gran influencia positiva en los demás. Eso es lo que estamos trabajando. Y si nos toca quedarnos aquí, ahí nos vamos a quedar. Porque hay muchas revelaciones ahí. Bueno, mis muñecas hermosas. I love you so much. Gracias, Inés, por estar en vivo. Por favor, voy a pasar la foto de una vez. Porque después se me olvida pasar la foto. La vamos a pasar al grupo. No se les olvide pasarme la foto. Niñas. Pasen la foto. Ahí va la foto. Listo. Ahí está la foto en WhatsApp. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Chao. I love you. Chao. Chao, Vivi. Chao, Luisa. Chao, Inés. Hola, Ruiz. ¿Cómo estás? Luisa, lo que pasa es que algunos quieren tomar provecho de eso. Exactamente, eso es cierto. De lo que está lleno el corazón, abunda la boca. Exactamente, Luisa. De lo que está lleno el corazón, abunda la boca. Si tengo en mi carro colgado en el espejo. Claro. Somos apegadas a las tradiciones. Y no tenemos por qué tirar las tradiciones y las enseñanzas. Es como tirar la experiencia a la basura. Y no lo voy a hacer. Chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao.